Básicamente cada caja de los muñequitos de mierda que estuvimos viendo, cada cajita hermosa de esa, tiene una de las letras que hace de mi usuario y contraseña. Este juego es hermoso y bellísimo. Volvemos. Entonces en teoría si yo vengo acá... ¿Ven? Ah, que dice 3. Katsuki dice 3. A ver, vamos. A ver, listo. Casas se piltrafa. Voy a agarrar, voy a ponerlo bien a mi cuando sale y voy a sacar una foto a esto y a la mierda. Listo. Tuki y se acabó. Bien, entonces... Ah, la, 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 la. El primero es Chikensky, luego Kauski. Ok, Chikensky. ¿Dónde está Chikensky? ¿Kauski es este? No, este es Katsuki. Kauski. A Kauski lo dice poco. No, ese es Robotski. El, el rollito ese me... ¡Charlie! ¿Dónde carajo? A ver, este. No, este es Sharksky. Sharksky, no. Eh, necesito encontrar... Ah. Eh, Chikensky y Kauski. Chikensky. Chikensky, este es... ¡Chikensky! Ocho. Mi usuario empieza con ocho, ¿en serio? Ocho, ok, ocho. Ocho. Kauski. El siguiente es Chikensky. Vendrá a luz mierda. Este es Kulski. ¿Es Kulski? Sí. ¿Esto lo puedo abrir? No, bien. Entonces tenemos a Chikensky primero con un ocho. Bien. Alto, voy a tener que mover esta foto, así lo vamos viendo. Listo. El primero, ya vimos, es... Chikensky, que está acá. Voy a poder, de nuevo, por las dudas. Chikensky y tiene un ocho pintado en la pancita. Listo. Ahora Kauski. ¿Dónde carajo estaba Kauski? Estaba por acá seguro. No recuerdo en qué parte de acá, ese es el problema. A ver. No, este es Ravitsky. Ok, Ravitsky. Eh, Kauski. ¿Dónde? Bájate de acá, va. ¿Dónde está Kauski? Kauski. A ver, a ver, a ver. Esto no se puede abrir. Kauski. 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 Loco, el ruido ese, el... Tuk, 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 tuk. Loco, basta, cortá. Si sabes que no te puedo atender, cortá. Los huevos, el plato me tenés, basta. Acá qué hay, nada. Kauski. ¿No está acá? ¿Quién pone un muñeco en el baño? No importa. Kauski. Fischki, cero, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Kauski. Klauski, este es nuevo. Kauski, Kauski. El perrito este está muerto. ¿Qué onda? No, no. Tetski. Nada. ¿Dónde, carajo, está Kauski? Lo vi hace poco. No puede estar tan mal. Bien, acá tenemos a Kulski. Que Kulski es el uno. Kulski es el uno. Kulski es el uno. Kulski es el uno. Ese ya lo vimos, ese es Chikensky. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está acá? Acá ya lo vimos. ¿Qué vimos, Piltrafa? Kulski es el dos. Kulski es el dos. Kulski es el dos. ¿Qué me queda? Y acá ya entré por esa puerta, así que lo mismo. Sí, en efecto. A ver, acá. Acá tenemos nada, 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 nada. ¡Ch, linterna! ¡Vamos! ¡Ch, ch, ch! Listo. Nada, nada. Nada. ¡Acá! ¡Sharzki! ¡Sharzki! ¡Sharzki es el seis! ¡Sharzki es el seis! Bien. ¡Sharzki! Para mí, a mí me rechorearon a Kulski, ¿eh? Me lo rechorearon. Acá volvemos de nuevo acá, en donde tenemos a Katsky, que es el tres. Acá está. Kautzki es el nueve. Kautzki es el nueve. Kautzki es el nueve. Bien. Me está volviendo loco. Podemos poner ya la contraseña de esto porque no puedo más con mi cerebro. Entonces, vamos a ver. Había contraseña. Hola, Kaylee. Se había la contraseña de tu ordenador. La, 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 la. Etiqueté todas las cajas de tu nombre con tu nombre de usuario y contraseña. El primero es Chikensky. Ok, el primero es Chikensky. La contraseña empieza con el Fiski y luego con, luego un Tediski, un Roptoski y penúltimo un Kowski. Por último un Klauski. Diviértete, cariño. ¿Cómo? ¿Vos me estás diciendo en serio que Musur y contraseña son todos números? Ok, el primero es Chikensky, luego Kowski. O sea, el primero va a ser un Chikensky. Que Chikensky era... Me falta Chikensky. Ocho, nueve. Muy bien. Ocho, nueve. Charsky. Chikensky, Kowski. Ocho y nueve. Muy bien. Seguido por Ravitsky. Que es un dos. Ravitsky es un dos. Cero, siete, uno, cinco. ¡Uh! No voy a ver, no voy a ver. No voy a ver. Cuatro. Cero, siete, cuatro, uno, cinco. Y por Dios, que para este sonido. No, me hagas esto. Es, ocho, nueve, dos, seis, tres. Cero, siete, cuatro, uno, cinco. Creo que es esto, creo. ¡Vamos! Atendé. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Habéis fijado a Kim todavía? Pensaba que pudiéramos un poco, ya sabes, un tiempo de tiempo mientras ella está fuera. ¡Oh, hey, Bella! Sí. Kaylee está con sus padres hoy en la noche. ¿Qué tal? Altairía, sí. Altairía, sí. Oh. 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 Estoy un poco cansado. ¿Sabes? Ha sido un día hectic. ¿Qué? ¿Estás cansado, eh? ¿Estás seguro? Te suena como algo que se ha hecho. No se me está riendo la cara como a vos. ¿Qué pasa? Solo necesito un poco de desesperación. Ah. Mrs. Susan es missing. Mrs. Susana es missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans and now you're backing out. Bella, it's not the right time. I promise we'll make up for it. I need to go. I'll catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. ¿Cuál es la visión nocturna? Esto es una gran mentira. ¡Uh! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío! Y yo merezco morir. Y yo merezco morir. ¡Ah! Se asustó porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo demasiado rápido. Más de lo que ella quisiera. Me voy a convertir en un problema dentro de poco. Está ladrando el perro. Ya sé, tengo que bajar. Pero ¿qué o sea? ¿Cuál es la visión nocturna? De momento no puedo dejar con esto vos. Para, para. Alto. ¿Qué es esto? ¡Kill! Eh... Piltrafa... Bajo... BG. ¡Dale, hermano! El mejor canal del mundo y no lo encontrarán. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Eh... Yo ahora lo que voy a hacer es darme vuelta. No voy a morir de un infarto. Voy a apretar escape. Voy a ir a control. Y si creo que cuál es la visión nocturna. ¡N! ¡N! En serio. ¿N es la visión nocturna? ¿Vos me estás hablando en serio que N es la visión nocturna? No tiene sentido. Permiso. ¿Por qué? ¿Es la N de nocturna? En serio. De nocturna. Vení. N. Uh. Ajá. Es gran Piltrafa. ¿Por qué quieres visión nocturna? Porque cuando yo prenda la luz, se va a ver. Y si tengo visión nocturna, me quedo ciego. Por eso es importante la visión nocturna. ¿Por qué el perro está ladrando en... En el lavadero? Ok. ¿Cómo se llama el perro? Ulises. ¡Ulises! Ulises. Uy, casi me fracturo el collo. Ulises. ¿Qué pasa, Ulises? ¿Quién está acá, Ulises? Podés utilizar el navegador de internet, bueno, para buscar las pistas del texto. Crawler, 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 crawler. ¿Estás bien vos? ¿Ulises? ¡Ay, pero qué lindo! Mirá, mirá qué educado se siente todo. ¿Por qué? Ulises, ¿vos querés venir conmigo? Ulises. No, no me estás inspirando mucho, cariño, amor, no te voy a mentir. No, no lo haces. Realmente no lo haces. Pero bueno, eh... ¿No querés venir conmigo, Ulises? Ok. Quiere que busque crawler. Voy a buscar crawler. ¿Te quedás ahí, Ulises? Ulises, no te muevas, eh. Te despertaste para asustarme nada más. Te odio. No te muevas. Crawler. ¡Qué cariño! ¡La doña de la esquina! ¡Cómo te quiero, pequeña señorita! Vení para acá. Crawler. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Es un trenito de fondo. A ver, crawler. Vamos a buscar. ¡Pah! Una página no, por listo. Primero extraño de Twitch. Crawler. Recordando a Suzanne Crawler. ¡Ah! Es el apellido de ella. Ok. El 15 de julio del 2020. La señora Crawler, que era la anciana modelo de más de 80 años, se suicidó. Se colgó del árbol que está en el patio de esta casa. Yo la estoy pasando como el culo. Excelente. Y están diciendo que era una excelente persona, pero un 10 increíble. Un modelo a seguir. Básicamente, están hablando de que está deprimida y que se hizo la suicidación. Va por ahí el tema. Bien. ¿Qué pasa si pongo... Eh... Susan. ¿Es la vieja que se te aparece? Es la vieja que se me aparece. ¿Qué vieja piltraff? A ver si la veo de nuevo. ¿Susan? Susanita, dime por qué. Susanita. Che, ¿y el doggy? ¿El perrito? ¡Oh! ¿Desapareció? Ok. Vamos a buscarlo. Ok. Esa es Susan Crawler. La señora Susana. La linterna que la tengo en la jeta. ¿Cómo, cómo? O para que esté ahí perincendida. No sé. Bien. Susan. Susan. ¿Yo puedo ir por acá el patio? ¿Y el árbol? ¿Dónde se hizo la suicidación? Señorita Crawler, le cuento que... ¿Por qué corro por defecto? ¡Señora Crawler! ¿Qué es ese río? Se escucha como si estuviese el perro comiendo algo. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás amigable? No era muy amigable ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vieja de mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, señor ¿Estás... ¿Qué pasa? Oh, sole mio... Pedro, Pedro, Pedro... No, no... 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 Gracias.